Y resulta que el rato que le llega la sentencia, condenándole a pagarme los 100 mil dólares, usted no tiene un peso, me quedo con la sentencia y la cuelgo en la pared. Entonces, uno dice, medidas cautelares, entonces le van a secuestrar algunos bienes, le van a prohibir enajenar, le van a retener fondos en cuenta. ¿Para qué? Para que si eventualmente llega la condena, usted diga, bueno, va a poder ser ejecutable. Lo mismo pasa en lo penal, pero vea también que pasa mucho en el tema penal y lo podrán corroborar o rebatir los expertos penalistas. Uno dice, a veces en los casos de corrupción, la gente se fija mucho en el tema de agárrale preso. Uno dice, bueno, sí, porque se te va a ir este tipo, ¿no? Se te va, pues tiene mucho dinero. Al señor Salcedo, lo pescamos porque se le cayó el avión, pues, porque si no, ya estaba hace ratón Miguelito, fuera del país, a buen recaudo. Pero uno dice, bueno, la gente no dice mucho, porque nosotros repetimos como pajaritos, como loritos, y somos los ecuatorianos, que hay que recuperar los robados, que devuelvan los robados. Pero sin medidas cautelares reales, no vas a recuperar nada, pues, bonita. A ver, le tengo preso preventivo al tipo y los bienes se hacen flecos. Pues, ah, bueno, pues, cumplí la pena. Mucho tiempo, poco tiempo, como el señor Alexey Mosquera, y luego devuélveme. Bueno, el tipo dirá, declárame insolvente. Ya, listo. Doctor Pablo Encalada, ¿cómo lograr que se deje de abusar de la prisión preventiva? Yo creo que el momento que los jueces y los fiscales se hagan responsables por las prisiones preventivas mal dictadas, ese momento yo creo que se va a dejar de abusar de la prisión preventiva. Porque hay muchísimos casos en los cuales estos procesos que iniciaron con prisión preventiva terminan con dictámenes abstentivos, es decir, no acusación, terminan con una sentencia confirmatoria de la inocencia o con un sobreseguimiento del caso, es decir, termina con la inocencia de esta persona. En absolutamente todos esos casos, las personas que estuvieron privadas de la libertad de manera injusta, tienen el derecho a la reparación. No tenemos esa cultura todavía en el Ecuador. ¿Por qué? Porque, bueno, hay temor, hay control de la justicia. O sea, entonces no han habido casos en los cuales se sancione a los jueces y fiscales que participaron en esta toma de decisión. El momento que el Estado pague a estas personas injustamente privadas de la libertad y luego se repita, es decir, se siga este proceso en contra de estos jueces y fiscales, ahí se la van a pensar muy bien, ¿no es cierto? Y entonces probablemente se deje de abusar de la prisión preventiva. O a partir de esta sentencia de la Corte Constitucional también, ¿no es cierto?, en cual ya está clarísimo que se tiene que aplicarse de esta forma y ya hay consenso absoluto, Corte Nacional, Corte Constitucional, etcétera, y quizás ojalá tengamos también colaboración por parte de la Fiscalía, ¿no es cierto?, que adopte una posición en derecho y no necesariamente una decisión popular. Yo quiero volver sobre algo, Rafael le hacía mención sobre el uso del grillete y Miguel también creo que le hacía mención sobre los casos en que se han sacado el grillete. Ok, ¿cuántos casos? Vamos, las cosas como son. Un caso, este señor Alvarado se sacó el grillete, ¿no es cierto? Y por ese caso tenemos que dejar de usar el grillete porque ya este caso no sirve, es decir, si se fugan de la cárcel unos presos, quiere decir que la cárcel ya no sirve, ¿no es cierto?, entonces ¿qué vamos a pasar? ¿A la ejecución? No. Entonces tampoco podemos hacer una regla en función de un caso excepcional, que esta persona se haya sacado el grillete, claro, es lamentable, es un caso que finalmente queda en la impunidad, ¿no es cierto? Terrible. Pero no porque ese tipo se sacó el grillete, quiere decir que entonces el grillete ya no funciona. Yo tengo casos, he tenido casos de personas que están con grillete y porque se le afloja, ya le están llamando por teléfono de parte de la entidad que controla aquello. Es decir, son muy vigilantes, llegan alarmas de inmediato, entonces estas personas no se les puede descargar el grillete que ya los están llamando. Entonces en este caso no es que fue súper simple que el tipo Alvarado cogió una tijerita y se lo cortó, ahí hubo complicidad necesariamente de otras personas. Entonces no por eso, insisto, no porque haya fallado en un caso, quiere decir que ya no funciona. Bien, muchas gracias por ilustrarnos en este tema jurídico, en este tema penal, a la exfiscal general doctora Mariana Yepes, al constitucionalista doctor Rafael Ollarte y al penalista doctor Pablo Encalada. Un gusto, muchas gracias, muy buen día. Muchas gracias. Cerramos con esto la revista de opinión en democracia. Un feliz jueves y en Hexa ya viene el show de la papaya. Muy buen día. La revista de opinión democracia se transmite por Hexa FM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Inicio de espacio promocional y publicitario. Alianza es un hospital de atención multidisciplinaria.